Lo primero, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Me encuentro aquí con mi amigo Such y ayer salió una nueva Brawl Talk. Antes de hablaros sobre ella, vamos a darle partida y no voy a destacar. Voy a destacar algo concretamente de la Brawl Talk, que es lo que a mí más me interesa, que son las recompensas diarias que van a ir metiendo los administradores de Brawl Stars. Estas recompensas diarias se podían ver en la Brawl Talk e incluían... ¡Wow! Mejor gadget de mi vida, ¿eh? Entre las recompensas diarias incluían pines. Entonces, estos pines pueden ser interesantes porque puede ser la manera de conseguir pines para León. Porque si habéis visto alguno de mis vídeos jugando con León, sabréis que tengo una suerte impresionante para conseguir pins de León, que es mi Brawler favorito, y no tengo ninguno de ellos. Así que, pues bueno, yo creo que sería un buen momento para intentar conseguir algún pin de León que llevo esperando bastante. Y pues ya toca, ¿no? Yo creo que sí. Es una buena oportunidad. No sé cómo va a funcionar lo de las recompensas día a día, la verdad. No tengo ni idea. ¿Está por aquí el Frank metido? Seguro que sí, ¿no? No me fastidies, tío. ¿Queda décimo? Es que son unos camperos, tío. Bueno, ha fallado ahí. Un gadget muy malo, la verdad. Pero es que, sinceramente, queda décimo bastante mal. Bueno, sobre todo quería hablar de eso en este vídeo. Destacar de la Brawl Talk que han hecho. Aparte, dos nuevos Brawlers que van a meter en la actualización. Uno con el Brawl Pass y otro con... No sé cómo va a salir, pero ahora no... Creo que no se ha dicho nada, o sea que... Habrá que esperar, habrá que esperar porque... No sé qué van a hacer, la verdad. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Ah, tío. No he podido darle al gadget. Me estaba justo rascando y no me ha dado tiempo. Y pues bueno. Bueno, sobre todo eso. Las recompensas estas día a día se puede escoger entre dos Brawlers. Podrán a salir a Penny y Darryl. No sé cómo funcionará, la verdad. Porque es que no sé si puedes escoger conseguir ese Brawler o algo. Pero bueno. Pues, pues mira. Me está tocando bastante la nariz en la Penny, eh. No me fastidie. No, 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 no. Tío, ojo, pedo, como... A ver. Ya os digo. Se veía como que se podía escoger entre dos Brawlers. Estoy haciendo las partidas aquí de mi vida. Qué asco de juego, tío. Ostras. Es que de verdad. Destacar sobre eso, de ese aspecto. Se puede escoger entre dos Brawlers. Salían Penny y Darryl. No sé si era para escoger que si no los tenías te tocaba o que nadie ceseda. Pero bueno, ya se ve da, ¿no? Supongo que habrá algún sneak peek de algún YouTube o algo pronto. O sea, es cuestión de ya mirar a ver qué pasa con todo el tema. Y pues, bueno. Vale. Tiene ulti el león. ¿Qué te crees, tú? Vale. Dos muertos por aquí. Ostras. Madre de Dios. Es un monstruo eso. Uf, chaval. Vale. Está complicada la cosa. Se podían escoger pines. Se podían escoger... Van a meter sprites. No creo que sea uno para cada Brawler. En plan, se da... Se da... Esperáis que... Como Fortnite, supongo. Que no se da... De cada personaje, sino... Me cago en todo. El pajarraco. Y... Pues bueno. Ya... Ya te digo. Son novedades que... Bueno, están bien. Lo de los sprites... Me da bastante igual a mí, la verdad. Es que no... No... No me interesa demasiado. Ya te digo lo único... Ya os digo que lo único que me interesa son sobre todo los pines de león. Que... Es algo bastante interesante. Qué asco de pavo. Buah. Y... Y pues bueno. Yo creo que por aquí ya dejamos el vídeo. Voy a tener que recuperar las copas con Surge. Pero bueno. Espero que... Os interese tanto como a mí esto de... Las recompensas diarias. Porque... Es algo que... Hacía falta. Porque aparte de cambiar las misiones que van a tocar todo esto de... Van a poner alguna recompensa más. Monedas. Puntos estelares. Hacía falta algún modo de progresión. Aparte del caminoto feo en el que van a añadir los sprites. Porque es que... Claro. Subida... 45.000 copas. Por una mea caja. Pues tampoco... No sé. No... No... No es... Atractivo, digamos. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.